A ver, Romina, tu voto en 3, 2, 1, sí, por el momento el sí fuerte, ¿no? 6 a 2, muy bien Karen, a la cuenta de 3, 2, 1, sí, 7 a 2, es el turno ahora de Pancho, por favor, 3, 2, 1, no, 7 a 3, 7 a 3, Y Ray Dreyfus cierra la votación con 3, 2, 1, sí, sí, Mr. G, 8 a 3, entonces, y una vez por lo tanto, los combatientes han aceptado que Ivana Iturbe dé un paso al costado y Luciana todavía permanezca en la competencia. Ibanita, algo que decir, estás eliminada rapidito, lamentablemente. Agradecer a producción por la oportunidad, mil disculpas, de verdad que uno no sabe cuándo se va a lesionar, definitivamente me da mucha pena irme porque, de hecho, esta también es como mi familia, yo la paso súper bien acá, espero recuperarme y que la producción pueda contar conmigo pronto, y nada, me quedo con que en verdad, gracias a todos mis compañeros que yo sé que no querían que me vaya, y me siento feliz de verdad, tener amigos de verdad aquí. Yo no sé, yo no sé por qué ponía esa música, ella no está eliminada, ella simplemente, ella está reemplazada. No, 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 está eliminada. No, la eliminación, o sea, Luciana era eliminada, Ivana ha dicho, no, eliminen a mí, por lo tanto, eliminada ahorita es Ivana. Por eso ha sido tan complicado para todos eso también, ¿ah? Por ahí he escuchado que Ivana se va de viaje, por eso también lo está haciendo. No, por favor, Rosangela, no. A ver, Ivana, ¿es cierto eso? No, y así como tú quieres mandar cartas notariales por decir mentiras, esa es una mentira, y lo vas a ver, no tengo por qué irme de viaje, punto número uno. Dos, te entiendo completamente, Rosangela, lo que no nace, no crece, y tú ese tipo de sentimientos no los tienes. A ver, Mario, Mario es uno de los que lo veía bastante fastidado y fue uno de los que votó por no. Sí, que yo no estoy de acuerdo en que se tenga que ir Ivana, porque lamentablemente, y con el cariño que también le tengo, la eliminada fue Luciana. La que no pudo cumplir con la prueba fue Luciana, la que no pudo cumplir con el reto fue Luciana. Y hay que entender, dame un segundo, hay que entender que Ivana está lesionada y yo creo que las lesiones tienen que respetarse. Yo estuve en el momento en el que se lesionó, se golpeó bastante fuerte el pie en un ensayo por su afán de querer mejorar en la competencia, por su afán de querer hacer la prueba, y no me parece justo que por haber dado más de lo que ella podía, el día de hoy tenía que ir. Pero ¿sabes cuál es el punto acá? Que tu equipo, solamente tres de tu equipo piensan como tú, el resto piensa al revés. Yo tenía entendido y me acabo de enterar que está eliminada, yo pensé que Luciana se iba a quedar reemplazándola y Paloma piensa igual que yo. No, es que lo que pasa es que hay que entender que si hay una eliminación y alguien tiene que partir del programa, la propuesta de Ivana fue reemplazar en la eliminación a Ivana. No es que se iba a ir de vacación, Ivana lo tiene claro, porque Ivana cuando se ha despedido ha dicho gracias, espero que muy pronto me llamen, pero sabiendo que está eliminada. Aquí todo el equipo pensaba que era, que Luciana la reemplace mientras ella se recupera, no que Ivana se va a ir eliminada. Bueno, el tribunal nunca dijo eso. A ver, a ver, Austin, ¿tú entendiste eso? No solamente yo, todo el equipo entendió eso, que Luciana iba a reemplazar. Perdón, Rafael me está diciendo que no. Rafael, ¿tú sabías cómo era la cosa? No, todo no, mira, es una eliminación, se iba una, podría ir Rosángela, se salvó, compitió, ganó. Yo quiero una cosa, quiero felicitar a Zahid, que fue lo que aseguró a nuestro equipo y a una eliminación de los guerreros. Felicitar también a Dusselia, por nada, su punto no valía nada. Aparte de eso, ha sacado el casco, o sea, te felicito por nada. Por eso una de ustedes está siendo eliminada y para mí, yo soy muy real, es más que justo. La gente está llorando acá, haciendo drama, tiene que ir una eliminada. Si Ivana se sacrificó por eso, a eso sí le felicito. A ver, Rafael, para empezar, la primera eliminada debería ser Rosángela, que fue la que empezó con todo este show, con todo este escándalo y con toda esta lloradera. Ella es la que debería estar eliminada porque casi ni llegó al circuito final. Entonces, no entiendo de qué hablas. Yo hice mi circuito perfecto. Bueno, el día de hoy, lamentablemente, la señorita Iván Iturde es eliminada de esto, Greta. Sí, está claro. Bueno, lamentablemente, Iván Iturde, yo sé que vas a volver pronto. Gracias por todo lo que has dado por el programa. Luciana permanece en el programa. Ivana tiene que abandonar la competencia. Lamentable, pero también, así como eso, hoy, hoy, competencia y de la buena, porque el día de hoy tenemos, escuchen bien, equipos y capitanes, quiero que estén muy atentos. Escuchen, escuchen, es importante lo que va a decir Piero. A ver, el día de hoy, el equipo que gane el día se va a llevar, escuchen bien, a un paquete doble internacional. Así es, con todo incluido, pasaje estadía. Todo, todo. Un paquete doble internacional. Atención, ahí están, bien acorde con la Copa América, tenemos las pelotas del 1 al 12. Y más adelante, el equipo que gana podrá jugar con Piero y conmigo, por este pasaje doble internacional, con todo incluido. Matías, ya saben, importantísimo lo del día de hoy, vamos con la primera competencia, ¿cómo se llama? Importante lo último, no hay cubos hoy día. Vamos a jugar. ¡Precisión de hora! El primer enfrentamiento se prepara, ¡uy! Por la tercera X, se enfrenta Zahid versus Hugo García. ¡Listo! Y empezamos. ¡Tres, dos, uno más! Dale, 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 dale. Zahid empezó mal, Zahid empezó mal. Sigue, Hugo, sigue, Hugo, sigue. Y aquí viene Hugo García. ¡Arranca Hugo García para el equipo de los guerrilleros! ¡Déjalo que baje, déjalo que baje! ¡Dale! Hugo García, adelante. ¡Apúrate, Hugo, apúrate! ¡Vuelve a ser la revancha por el instante! Son tres aros los que tienen que meter, ¿ah? A ver, vamos a ver. Todavía, ¿no? ¡No, primero! ¡Lanza Hugo segundo aros! ¡Son tres, son tres, Hugo! ¡Va a lanzar Hugo! ¡Ya llegó Zahid! ¡Dale, Zahid, dale! ¡Hugo García, lanza! ¡Tres! ¡La revancha es hoy! ¡Uno! ¡Carsía! ¡Y no cero! ¡Vamos, más concentrados! ¡Rafael Frente Ignacio! ¡Rapidísimo! ¡Vamos, vamos chicos, vamos! ¡Rafael Frente Ignacio! ¡Van a dar! ¡Van a quedar listos! ¡1 a 0 el marcado de este ganador de los guerreros! ¡Vamos! ¡Un pasaje doble con todo pagado el extranjero! ¡Impresionante premio! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!